Vamos a hacer una pelea de gales. Una pelea de gales de apuntura. Vamos a estar los tres equipos separados y vamos a competir. A ver quién es el que gane. Vais a buscar un tiempo para que busquéis la estrategia que vais a decidir para ganar esta competencia. El juego consiste en que se tiene que empujar, no pejar, empujar. Y consiste en tirar a la persona al suelo. Si la otra persona apoya la mano, apoya el culo, apoya la rodilla, deja de eliminar. No se puede tocar el suelo. El último equipo que le quede a alguien de prisa que gana. ¿Preparados? ¿Todos de cumplidas? Y comienza la batalla de gales. A ver, Carla ya está bien. 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 Se queda de suelo a ver. Si el tira no te puede desbajar. Se mueve el tiro. Toma el tiro. Toma el tiro. Vamos a hacer la despistada por aquí. ¡Adiós! 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 ¡¿Lo haces? ¡Qué es lo mismo de qué?! La competencia... ¡Asico es equipo coach! ¡¿Adiós! ¡¡De proportion hunting dictum mío?! ¡No te hayan refcutido! ¡Para la competencia...! ¿Y usted es el mismo equipo? E straño ¡Gracias! Vale, puede darle un otro manual했다. La nueva norma es que no nos podemos levantar el culo. Tengo que estar de toncilla. Es decir, estamos así y a veces no ponemos una situación así sin darme cuenta. Así no hay porque estamos descansando, porque estamos en una posición cansada. No es tan fácil como en un sillón. ¿Están preparados? ¿Listos? ¡Comence la batalla! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!